¿Cómo? Gracias. 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 De hecho es el cover más moderno que tenemos. Es el headline modelo, imagínate como se llama nosotros. Esa canción la grabó la vocalía hace muchos años. Y llegó a mi mano, y la grabamos con este estilo ranchero sinaloense lógicamente porque hay muchas actividades lo que hacen trompetas, cuba, caminete y un reto tipo también ¿Y así sonó espectacular? Sí, de verdad que es algo impresionante lo que grabamos y pues me hace sentir muy bien porque nos grabamos una oración en Estados Unidos que se llama El Histórico Ranchero ¿Te grabamos? ¿Te grabamos? ¿Por qué la grabamos? Dice así Hay en el rancho que feliz vivía En esa casita donde nací yo Un café caliente al lado de una hormiga con queso y frijoles así creció Recuerdo el consejo de mi pobre viejo Que me lo decía con el corazón Sé un hombre tranquilo, formal y derecho Y quiere a tus hijos como te amo yo Soy el historiano ranchero Que en busca de dinero se fue a la ciudad Cómo extrañó a mi gente andar por el monte Y oír las vacas de la mar Yo sí Yo sí me lo sé Porque soy su hijo pues Porque no quieres acompañar Yo de verdad siempre me he pasado Lo que yo creo que es un hombre Quítame a mí Quítame a mí Quítame a mí Por loco me sonido en la rodilla Sí Digo, no me puedo quejar No me puedo quejar Quítame a mí Sí Me dieron la oportunidad De volverme a hacer Si quiera ser querido En Irlanda Me lo pedí Con la misma gente En el mismo lugar Así de sencillo Yo siempre he sido un trabajador Es un hombre malicioso En tener que trabajar Desde los ocho años de la vida Desde los ocho años de la vida Así es Ciencias más bien Que no me hagas Exacto ¿Qué es el mundo Sobre todo En el mundo Que hay muchas Hoy en día Hay riesgos ¿Tienes un millón de A lo que se hace A nada Yo soy un hombre Con esto Soy un hombre tranquilo Un hombre que no me hagas Con nada Lo único que hago Es trabajar Y hacer música Para el público Trabajar para mi familia Para mí Para mis padres Entonces Yo no le debo Ni nada a nadie Absolutamente Y pues bendito Dios Cuento con esa gran visión De siempre mirar A las personas A los ojos ¿Por qué? Porque gracias De eso Que no me hagas No se puede Por ahí Por ahí ¿Por qué ha llegado A tener un conocimiento Así ¿Por qué? No aceptaría De hecho Este es un millón Predimensionado En 2013 Yo creo que es una gran Plataforma Es una gran oportunidad Tanto para participantes Como para coaches ¿Sí? Entonces Felicito mucho A mi compañero Que va a ser el cofre De esta temporada Y bueno Todo el éxito Todo el éxito De la gente Le deseamos Toda la gente De la gente ¿Por qué? Pues yo creo